Caro, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Envidiamos notablemente tu sonrisa. Hola, Carito. ¿Cómo estás? Buen día, Rodo. Buen día, Vale. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Bueno, muchas gracias. Tratamos de arrancar con buena energía porque un poco cuesta estas horas de la mañana. La verdad que hoy contenta porque hace un día hermoso. Promete ser un día espectacular. Tenemos una temperatura de 12.7. Ayer estábamos con 6.9, así que considerable el cambio que hubo. Y hoy, con un poco de viento, porque hay un sistema frontal que se está moviendo hacia el centro del país, se siente un poco más el viento, pero más allá de algunas nubes que va a haber en el día, las temperaturas van a llegar a los 23 grados, va a estar mucho más cálido. Así que ya se puede ver que la gente hoy ha salido con menos abrigo. Ya un poco más con una camperita liviana como para durante mitad de la mañana poder ir sacándose un poco el abrigo porque, bueno, el solcito sale con algunas nubes, como decíamos, pero va a estar mucho más lindo. Y la verdad que la circulación ahora en la ciudad es un poco mayor. Hace un rato estaba muy quieto, estamos acá en la plaza, pero bueno, todavía no ha amanecido, así que la gente se va acercando a su trabajo, moviéndose a sus casas, pero muy tranquilo todo por ahora. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo han empezado este martes? Se los ha visto muy lindos, con mucho ánimo, así que, bueno, nos espera una mañana con muchos móviles y con gran recorrido por la ciudad. Carito, poco movimiento en este horario por lo que vemos a través de las imágenes, pero sabemos que dentro de un ratito nada más se va a comenzar a activar todo. ¿Cómo lo ves vos desde allí? A ver ahí si nos recibe. Creo que la perdimos a Caro, pero nos estaba contando justamente que tenemos una linda mañana, lo habríamos diciendo nosotros también, ¿no? Es una jornada agradable, con estos 12 grados 7 décimas que hacen que no tengamos una mañana tan fría, al menos por este momento. Y esto que vos decías, Valentina, también, ¿no? El poco movimiento que hay en esa zona, pero que luego ya cuando empiezan, bueno, los chicos a ingresar a las escuelas de la zona, el movimiento de ingreso también, aquellos que trabajan a partir de las 7 de la mañana. Sí, sí. Hoy me pasó en general a la mañana. Si yo salgo, me vengo para acá y ya veo movimientos de colectivos, de gente esperando en sus respectivas paradas y demás. Hoy estaba como más tranqui todo. Sí. Me parece que esto vamos a coincidir en que los martes es como que cuesta más que el lunes, ¿viste? El lunes viene uno con el envión ahí, con el empujón del fin de semana y, bueno, el martes como que caemos y arrancamos. Después está el envión ahí, pero... Ahí está, pero cuando ahí ya... Sí, sí, sí. Después remontamos. Ya vamos a retomar el contacto con Caro para que nos cuente todos los detalles respecto a lo que se viene en la jornada.